Goldman Propiedades, tu corredor inmobiliario, tiene para ti esta excelente opción de inversión. Presentamos esta amplia casa en el sector de Quitumbe, al sur de Quito. Distribuida en cuatro pisos, esta propiedad cuenta con Área de sala y comedor Accesos con puertas Landford Baño social Cocina abierta Cuatro habitaciones con closet y baño compartido Estudio Sala de estar Una habitación máster con baño completo privado Terraza techada Cuarto de máquinas Cuatro parquaderos descubiertos Comunícate con nuestros agentes Goldman Propiedades Territorio Inmobiliario